Con su venia, señora Presidenta. Adelante. Hoy, los del partido en el régimen nos dicen que a los jóvenes no les van a cobrar impuestos. Pero no nos dicen que Hacienda tendrá facultades para requerirlos, para investigarlos y para sancionarlos en caso de que consideren como anomalías lo que mejor les convenga. Porque los bancos, de acuerdo al actual sistema financiero mexicano, están obligados a dar avisos mensuales al SAT y el reporte es por cada banco donde se tengan cuentas bancarias. Y aún siendo depósitos menores, estos no quedan fuera del radar del fisco. De ahí es de donde surge el concepto de terrorismo fiscal, señoras y señores. Porque este gobierno no tiene ningún reparo en utilizar a las instituciones gubernamentales para amenazar y amedrentar a todos aquellos que le incomoden, que piensen y que no les sirvan a sus intereses. Hoy sabemos que muchos jóvenes estudiantes disruptivos, que además son líderes de opinión a través de redes sociales, no se conforman con un discurso populista del partido del régimen. Por ello, y por todas las libertades que están en riesgo, es que proponemos eliminar esta aberrante reforma. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil llegan a donde el gobierno no llega y cumplen con muchas de las tareas que el gobierno no puede o no ha querido hacer. Las organizaciones de la sociedad civil, así como las empresas, no son sus enemigas, no son su competencia, porque unas aportan voluntad, trabajo y disposición a favor de nuestra gente, y las otras generan los empleos formales que sostienen la economía de este país, y es realmente su dinero el que ustedes están regalando a cambio de votos. Esta reforma tendría un impacto devastador, puesto que los donativos son la fuente de recursos de muchas de ellas y miles de personas en distintas situaciones de vulnerabilidad, perderán el único apoyo con el que cuentan en su condición. Algunas de las actividades que se verían más afectadas son las relacionadas con la atención a necesidades básicas de subsistencia, servicios médicos y de rehabilitación, asistencia jurídica, orientación en temas de trabajo infantil, violencia contra las mujeres, servicios de desarrollo a pueblos y comunidades indígenas, y atención a personas con discapacidad. Los beneficiarios más afectados serían las mujeres en situación de violencia, los niños y las niñas que reciben apoyo educativo y para tratamientos médicos u hospitalarios que se encuentran en albergues o en casas hogar. Esto, según los propios datos del sistema de administración tributaria. Las organizaciones sin fines de lucro atienden a los desiles de ingresos más bajos de la población del país. No como Morena, que deja los recursos en manos de sus empleados que no sirven a la nación, sino que se sirven de ella, o peor aún, de los hijos e hijas de sus servidores y servidoras públicas. Hoy, algunos envalentonados diputados de la 4T señalan que humillarán a la oposición con su mayoría. No, señoras y señores, no es a los partidos políticos a los que humillan, eso es lo de menos. Humillan a la gente que creyó que dándole su confianza tendrían una vida mejor. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Felipe Torres. ¡Gracias!